Dale, dale! Dale... Dale para este lado... Dale, dale, dale! Un taxi que, bueno, pasó por el pozo este y se quedó incrustado hasta la altura del paragolpe completamente y que no podía moverse, que no podía salir del pozo y, bueno, esa es la consecuencia del estado de las calles y, bueno, de demás situaciones que se dan, en este caso, un efluente de aguas negras, aguas servidas, que, aparte de emanar olor, causa esta situación, viste, del pozo y... Es muy profundo. Sí, es muy profundo. O sea, recién metíamos un elemento ahí adentro, un fierro, lo que sea, se pierde ahí adentro. O sea que, si ya te digo, no es chiste, se cae una persona, se cae un animal, quien sea que baje para cruzar la calle, se muere ahogado ahí adentro. No es algo para tomarlo, viste, a la ligera, digamos. Es para preocuparse. Y la esquina en general está muy... La esquina en general está bastante rota en cuestión de pozo. Y, este... Fíjate cómo está reburgitando ahí el agua. Emana continuamente olor durante todo el año. En verano es insoportable, ahora es de invierno. Bueno, la temperatura hoy hace 3 grados bajo cero. Pero, digamos que se hace imposible estar en esta esquina. Hoy te pasó de circular con tu vehículo, no lo advertiste y qué fue lo que... Para nada, para nada, 7 de la mañana, de noche, doblo como todos los días, paso por acá todos los días. Me lo tragué, me lo comí, quedé a mitad de cuadra el auto. En un principio reventé la rueda, pero bueno, ahora tengo que hacerlo verde. Tengo que hacerlo verde. Esperemos que sea solamente eso. Esperemos. Pero es una vergüenza, como dice el muchacho acá, no se puede ganar por ningún sector de la ciudad, prácticamente. Es vergonzoso el estado de las calles y, bueno, esperemos que hagan algo. ¿Quién se hace cargo ahora de las reparaciones, no? Y nadie. Lamentablemente, lamentablemente, nadie. Nadie porque a quien me le voy a quejar. O sea, pasó, me tocó a mí, como a tanta otra gente. Y bueno, esperemos que se solucione. Lo único que puedo decir es eso. Pero me da bronca, impotencia y, bueno, esperemos que no sean tampoco mayores las consecuencias del auto.